Este de la proyección soy yo, aunque hoy vengo disfrazado, ahí estaba de natural. Y bueno, como ya me introdujo Paco, voy a hablar un poco de la música, de los orígenes del comportamiento musical en el ser humano, para lo cual se recurre a varias disciplinas para tener una idea de cómo pudo ser ese origen o esos orígenes. Entre ellas, la arqueología, que luego contaré cosas concretas sobre cada una de ellas. La antropología, la etnología, la musicología comparada, la organología, que estudia las clasificaciones de los instrumentos musicales, el origen de los instrumentos, la evolución, todo ese tipo de aspectos. Y bueno, también otras disciplinas de desarrollo más reciente, como la neurociencia, porque muchas de las claves están en el cerebro, para conocer esos orígenes, la psicología y la paleogenética. Voy a ir hablando un poco de algunas de ellas. En cuanto a la arqueología, bueno, la arqueología es la que nos proporciona, estudia los hallazgos de instrumentos musicales y las representaciones iconográficas, ¿no? Es la que nos aporta las pruebas, las evidencias de los instrumentos, ¿no? Nos acercamos a la música a través de los instrumentos. Los más antiguos que se encontraron están en torno a los 40.000 años y coinciden más o menos con la llegada del Homo sapiens a Europa. Y de hecho, bueno, los hallazgos, la mayor parte de ellos están en Europa. No significa que no los haya en otras partes del mundo, pero bueno, la arqueología está más desarrollada en nuestro continente o se desarrolló antes. Y bueno, la mayor parte de los hallazgos están en Francia, en la zona de Centro Europa, en la zona Mediterránea. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? ¿Cuáles son los instrumentos más antiguos que encontramos en el registro? Pues suelen ser flautas y silbatos. Y a veces la gente puede pensar que es que lo más antiguo, los instrumentos, los primeros instrumentos que se inventaron eran flautas o silbatos. No, no necesariamente. Lo que pasa que hay varias cuestiones, ¿no? Las flautas con agujeros, cuando se encuentran en un yacimiento, son más fáciles de identificar que otro tipo de instrumentos, que son más, que no podemos saber si era un instrumento musical o no, ¿no? También son instrumentos de hueso. No significa que los más antiguos fueran de hueso, sino que es que el hueso llegó hasta nuestra época. Otros materiales biodegradables, pues, se perdieron por el camino y no significa que no hayan existido. Entonces, bueno, eso es un poco una introducción a la arqueología. La etnología y la musicología comparada, pues, son muy interesantes. Yo, de hecho, me baso mucho en ellas para el estudio de los instrumentos, porque lo que hacen es comparar culturas de cazadores-recolectores actuales, o actuales o, bueno, desde que se empezaron a estudiar, o en el siglo XIX hasta aquí, con las de nuestros antepasados prehistóricos, ¿no? Entonces, bueno, se suelen estudiar grupos, por ejemplo, los aborígenes australianos suelen ser objeto de estudio, los pigmeos de África ecuatorial, los habitantes del Ártico, los inuit, los indios norteamericanos, y resulta que, bueno, todos tienen unas características comunes. Se encontró que hay una serie de rasgos comunes en todos ellos, en la música, en todos ellos, que podemos deducir, por comparación, que en la prehistoria pudieron ser similares. Bueno, uno de los rasgos es que, por ejemplo, la música no necesita instrumentos. En muchas de estas culturas el contenido melódico es aportado por la voz. La voz es el primer instrumento y el cuerpo humano también es uno de los... son instrumentos primigenios, y esos no dejan registro arqueológico, ¿no? Entonces, bueno, los instrumentos son posteriores, digamos, a los primeros comportamientos musicales. Luego también hay algunos datos interesantes, como por ejemplo, que, bueno, según... Hay como dos grandes grupos. Un grupo en el que las canciones que hacen tienen una letra, digamos, que transmite información sobre el mundo en el que viven. Son como una herramienta, una manera de transmitir el conocimiento y la cultura, ¿no? Que en las tradiciones orales es muy importante. Y hay otra faceta en la que apenas utilizan la, digamos, letra. No tienen letra las canciones. Son más bien... Digamos que confían más en la parte melódica y rítmica. El cerebro, como comenté antes, bueno, es una de las claves que nos va a aportar el mayor... Nos va a acercar más a esos orígenes, conforme vayamos conociendo más sobre él, porque, bueno, todavía sabemos que falta mucho por descubrir en este terreno. Lo que antiguamente se decía que la música estaba en el hemisferio derecho, el lenguaje estaba en el hemisferio izquierdo, pero, bueno, hoy se sabe que eso no es así. Que tanto la música como el lenguaje usan los dos hemisferios. En el hemisferio derecho hay unas, digamos, unas funciones, unas subfunciones, y en el hemisferio izquierdo otras. Y los dos son muy, digamos, que están muy relacionados, música y lenguaje. Una cosa interesante es que los bebés, por ejemplo, en el estudio de los bebés, ellos aprenden a, primero, digamos que extraen un contenido emocional de la melodía, de la entonación de la madre, antes que por el significado de las palabras. O sea, un bebé de unos pocos meses puede saber lo que la madre le transmite unas emociones a través de la entonación, ¿no? Aparte del contacto físico. Antes de que entienda las palabras, o sea, es algo... Entonces esto significa que ese comportamiento musical fue, o esas bases en las que se apoya el comportamiento musical son anteriores todavía a las que están, digamos, en las que se apoya la sintaxis, la gramática, la ortografía, todo ese tipo de la semántica, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, a veces la gente pregunta, pero ¿dónde surgió la música? ¿Cuándo? Bueno, pues ni se puede decir que hay un momento concreto ni un lugar. La música forma parte de nuestra especie, por lo menos, y posiblemente también de otras especies extintas, también fueron musicales. Entonces, y bueno, no hay un origen ni un... no se puede enfocar de esa manera, digamos, esa cuestión, ¿no? Hay también una cuestión que la evolución no es lineal, digamos, no es que los instrumentos vayan de más simples a más complejos, porque hay un instrumento que se puede nacer o crearse y luego desaparecer cuando desaparece una cultura, ¿no? O volver a ver un retroceso, digamos, hacia formas más primigenias. O sea, no es una cosa tan sencilla como que vamos del arco musical a la guitarra eléctrica, ¿no? Ahí es un proceso más complejo. Y bueno, en cuanto a que hubo... si hubo otras especies musicales, cada vez está más claro que los neandertales pudieron también ser una especie musical. Uno de los estudios en los que se basa este tipo de afirmaciones o de hipótesis son en la posición de la laringe. Y por lo visto la posición de la laringe, del neandertal y la del homo heidelbergensis era bastante similar a la nuestra. Tenían la capacidad neurológica y fisiológica para ya producir comportamientos musicales basados en la voz. Entonces es muy posible que en los próximos años alcance más unanimidad, digamos, en ese aspecto, que a día de hoy todavía es algo en debate. Bueno, hay varios propósitos. También es interesante enunciar cuáles eran los propósitos de la música. ¿Cómo surgió la música? ¿Para qué? Bueno, pues uno de los propósitos está relacionado con la danza y con la sincronización de movimientos de los propósitos de un grupo mediante el cual, bueno, pues se puede coordinar un trabajo en equipo, se puede regular el estado de ánimo. Otro de los propósitos puede ser el de la comunicación. Cuando mandamos un mensaje de un lado a otro, antes de que hubiera teléfonos, pues para codificar la información con las notas musicales y el ritmo se pueden mandar mensajes complejos. Luego veremos algún instrumento que se utilizó para mandar, digamos, teléfono prehistórico. Otro es el entretenimiento. Bueno, ese lo conocemos bien nosotros porque hoy en día la música, uno de los principales papeles que tiene nuestra sociedad es el entretenimiento. También lo fue en la prehistoria, ¿no? De hecho, bueno, el hombre, como todos los mamíferos, el ser humano, pues también juega y necesita esparcer y divertirse para, bueno, pues para no deprimirse, ¿no? Esto de la depresión es algo que a lo mejor en los últimos tiempos digamos que todos sabemos lo que es, pero que existe desde que existe nuestra especie. Y el uso ritual muy importante porque, bueno, no hay ninguna religión que no tenga música. Entonces, siempre hay, todas las culturas tienen algún tipo de música asociada a sus rituales. La figura del chamán fue muy importante en esa época porque representa un poco el arquetipo del artista, el artista no todavía como una, digamos, profesión diferenciada porque eso surgió luego en las civilizaciones, con el surgimiento de las civilizaciones en la zona de Mesopotamia y Egipto y tal, pero ya desde la prehistoria el chamán era el psicólogo, era el médico, era el juez, era el músico, era el escultor, era el pintor, bueno, entonces se encarna un poco esa figura del primer artista y afortunadamente, bueno, pues hay muchas culturas todavía chamánicas en el planeta y de las que se pueden aprender muchas cosas y, bueno, es, es, algunos de los instrumentos que traigo aquí son utilizados en ese tipo de contextos rituales. Voy a mencionar también rápidamente sobre, bueno, la magia fue algo muy importante en la prehistoria, bueno, que no crean la magia, hay que creer en la magia para ser un poco más felices. Hay, digamos que todo lo que sucedía, si el ganado enfermaba, cualquier persona se moría, venía una tormenta, se arruinaban las cosechas, luego, ¿no? Pues todo eso respondía o ellos buscaban una causa en todo eso, ¿no? Que si eran, podía ser un ser, digamos, de este plano, del plano material o un ser espiritual, podía ser malvado o benéfico, bueno, entonces hay una interacción entre el hombre y ese otro plano, ¿no? A través de la magia. Ahí quiero comentar un par de tipos de magia empática que son la magia imitativa y la magia por contagio. Muy interesantes, también sé que este tipo de conceptos se aplican a las pinturas, pero también a la música. Yo conozco más el aspecto musical. La magia imitativa dice algo así como que lo similar produce lo semejante, produce lo semejante, ¿no? La causa se parece al efecto. Quiere decir que un instrumento que suene, que haga el sonido del viento o de la lluvia, por ejemplo, es capaz, como un imán sonoro, de atraer ese fenómeno meteorológico, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos instrumentos documentados con ese uso para la magia climática, digamos, para hacer que llueva o conseguir que pare de llover, ser, según lo que interese. La magia por contagiosa o por contagio, más o menos viene a decir que se puede actuar sobre una parte del mundo o, digamos, que cosas que estuvieron en contacto en el pasado, una vez separadas, también siguen teniendo una relación entre ellas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro es el de la caracola de mar. La caracola es un animal acuático, como tal, tiene poder sobre el agua, ¿no? Sobre la luna, sobre, bueno, todo lo que está relacionado con el agua, la fertilidad. Entonces, bueno, se utilizan trompetas de caracola, por ejemplo, o, bueno, o como, no necesariamente como objeto sonoro, para atraer la lluvia o también conseguir que pare de llover. Ese tipo de relaciones. En cuanto a las cavernas, bueno, comentar brevemente, porque hoy traje una caverna de bolsillo aquí, algo así. ¿Hola? Sí. Un poco para emular ese sonido de las cavernas cuando toque algún instrumento. Bueno, se sabe que vivíamos generalmente en la zona del vestíbulo, ¿no? Para que el humo de las hogueras pudiera salir afuera, teníamos luz natural, y en las partes más interiores, pues, era generalmente donde se acelabraban los rituales chamánicos y donde también, bueno, se hacían las pinturas y los grabados. Y, curiosamente, hay un dato muy interesante que se descubrió en cuevas de Francia y España, por lo menos, y es que hay una relación entre la reverberación y las pinturas. Las pinturas suelen estar en lugares donde hay mejor acústica, más reverberación, ¿no? Imaginaros que al entrar en una cueva y hablar, pues, sentimos ese eco, ese rebote de nuestra voz, que en la prehistoria, bueno, se consideraba como algo sobrenatural o mágico, la respuesta de un espíritu, podía ser, ¿no? De un ancestro. Entonces, bueno, es interesante ese aspecto y que, bueno, luego, simbólicamente, las cuevas, pues, representan el útero materno, ¿no? De la madre tierra. Y en muchas cosmogonías, pues, hay el origen de todo, de los seres vivos, se suele, digamos que se señala en una cueva de la zona, ¿no? Digamos que hay una cultura que viva, que hay una zona boscosa, que haya alguna cueva, pues, pueden considerar que es esa madre tierra, ¿no? De donde salieron todas las criaturas. Bueno, hablé antes del cuerpo humano como instrumento, porque, como os digo, es el primer instrumento que no deja huella en el registro y ya en el cuerpo humano tenemos muchos recursos, ¿no? Podemos, las cuerdas vocales, desde luego, son uno de los más importantes y no es el más importante. Esto es un poco gráfico para que veáis que, bueno, dando palmas, como voy a hablar un poco de organología, pues, los instrumentos los tengo, digamos, clasificados así, las palmas son un tipo de idiófono, las cuerdas vocales, digamos, que son un instrumento de cuerda, esto sería un tambor, un tambor es un recipiente con una membrana, ¿no? Esto es la piel tensada del tambor y la boca hace de caja de resonancia, sería una especie de tambor corporal. En cuanto a las cuerdas vocales voy a hacer una, algo que se llama canto difónico, por si no lo escuchasteis nunca, que emite dos sonidos simultáneos, uno como bordón y otro que son los armónicos, que puedes hacer una melodía con ellos, ¿no? Bueno, no sé si percibisteis que había dos sonidos, uno grave y otro más agudo, ¿no? Bueno, esto se utiliza mucho en la zona de Asia Central, en estas repúblicas de la Federación Rusa, Tuba, Altai y Acacia, es bastante típico en esa zona del planeta. ¿Qué materiales se usaban en la prehistoria para construir los instrumentos? Bueno, pues todo depende de donde viviéramos, ¿no? Si vivíamos en una zona selvática, pues seguramente habría muchas semillas, madera, ramas, algunas especies de animales que podíamos utilizar en algunas partes. Si vivíamos cerca del mar, pues seguro que podíamos usar conchas, caracolas, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, un poco los materiales los proporcionaba el medio en el que vivíamos, ¿no? Entonces voy a enseñar, bueno, vais a ir viendo que tengo aquí un poco de todo, calabazas, cuernos, caracolas, semillas, madera, cráneos de animal, plumas... Es bastante variado el repertorio. Lo que pasa que, como os dije, no es algo que se encuentre siempre en el registro arqueológico. Voy a empezar por las sonajas, sonajeros y los histros. Las sonajas son elementos que al entrechocar producen sonido, ¿no? Estos son... Está hecha con los frutos del jatová. Ves que al vaciar los frutos los atamos en una ristra y al chocarnos con otros les producen este tipo de sonidos. Más sonajas. Bueno, eran típicas también las de colmillos de animales. Estas son de colmillos de jabalí. Muchas veces este tipo de sonajas se llevaban en la ropa prendida, sobre todo los chamanes. Se encontraron también en muchos enterramientos, de ajuar funerario. Entonces, bueno, son instrumentos que, aparte de este uso sonoro, objetos sonoros, pues eran también amuletos, digamos, de protección y de buena suerte. Como os digo, muchas veces se ponían en alguna extremidad, por ejemplo, las muñecas, los tobillos, el cinturón, para que cuando al bailar, con los movimientos, los movimientos se acompañan de un sonido, ¿no? Estos son pezuñas de llama. Estas son bolivianas, los chachach. Y bueno, imaginaros, me pongo una en cada extremidad y bailando, pues produjo este ruido. Son generadores de ruido. Este tipo de instrumentos también se podían poner en trampas, para saber cuándo caía un animal, también para ver si venía un enemigo, como una alarma. Todavía, de hecho, en las tiendas a veces hay algo parecido a las sonajas, para saber que entra una persona en la tienda, ¿no? También, bueno, este tipo de instrumentos que generan ruido se utilizaron en la caza, en el ámbito de la caza, o por ejemplo, para defendernos de animales, de animales que nos pueden atacar. Hay un caso aquí concreto de Filipinas, que es un palo zumbador que utilizan allí para ahuyentar espíritus malignos cuando van caminando por las zonas rurales. Los espíritus malignos suelen venir en forma de serpiente, o de pájaro, o de malagüero, y tocando esto... Pues los ahuyentaban, ¿no? Es un trozo de caña que tiene aquí una... bueno, está una grieta, que llega hasta el agujero, y es muy simple. Al golpearlo, vibra, produce un... digamos que choca una parte con otra, y produce este zumbido. Bueno, también tenemos... tenemos los zonajeros. Bueno, las zonajas, como zonaja también tengo este. Que está hecho con hojas de bambú, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con esto. Se puede usar de muchas maneras. Las zonajeros ya son recipientes que tienen dentro unas partículas percutoras, que al sacudirlos, producen sonido. Esto es de un árbol que se llama entada, que hay en la zona del sudeste asiático, y tiene unas semillas bastante grandes dentro y muy duras, que también se hacen zonajas con ellas. Ya veis la forma, ¿no? Como de legumbre. Bueno, es un buen ejemplo de zonajero natural. Evidentemente esto en arqueología nunca lo habíamos encontrado, porque esto se descompone muy fácil. Otra especie similar, que también es una legumbre, es esta, ¿no? El pacay. Este árbol lo hay en la zona ecuatorial de América, en Perú, en Ecuador. ¿Veis, no? Muy sencillo, nada más que tenían que dejarlo secar al sol y tenían ya una zonaja. O un zonajero, perdón. Tenemos también los tipos, los cascabeles, que son una especie de zonajero, pero en los cascabeles lo que hay es una única partícula percutora dentro. Estos se llaman tiger bells, son de bronce y los utilizan los chamanes chinos, en la zona de Asia Central, también en Mongolia. Son muy populares, tienen la cabeza como de, bueno, parece la cara de un tigre, ¿no? Ya desde el antiguo Egipto se encontraron ajuares funerarios, en los ajuares funerarios de bebés sonajeros. O sea, ya está el sonajero y el bebé. Hoy en día se utiliza para la estimulación psicomotriz. Antiguamente, aparte, se utilizaba para espantar los malos espíritus. Y luego los sistros, pues no dejan de ser unas sonajas ensartadas en un armazón, ¿no? Estas son de calabaza. Y bueno, pensaréis, la calabaza que tenemos aquí es más frágil, pero esta es calabaza africana. Y bueno, este sonido lo producen las rodajas chocando unas con otras, ¿no? Veis, este se llama rakatak y lo utilizan en la zona de Mali, Senegal, Gana. En esa zona utilizan este tipo de sistros. Hay que decir que el sonajero más popular es el de calabaza, que está también en varias partes del mundo y también fue un instrumento chamánico, es uno de los instrumentos chamánicos por excelencia. Los raspadores, pues son objetos que tienen muescas perpendiculares a su longitud, ¿no? En este caso, este es de hueso de camélido y lo voy a raspar con otro hueso. Esto lo conocemos bien también. La botella de anís, como llamamos biancicos, también es un raspador. Además, los huesos tienen siempre un significado simbólico, ¿no? Del animal del que proceden. O incluso también, bueno, hay raspadores de huesos humanos. En la zona de México, por ejemplo, y más modernos, digamos, de las culturas precolombinas, como los mesicas o los mayas, utilizaban raspadores de hueso. Hay raspadores de bambú, también. Bueno, este es más moderno, pero bueno, deja de ser una caña o con unas... Son instrumentos que también se utilizaron en el ámbito de la caza para sacar animales de las madrigueras o acorralarlos, haciendo mucho ruido, varias personas con raspadores o también incluso como reclamo, ¿no? Hay varios ejemplos de raspadores en hueso. En la prehistoria, ahí en la imagen tenemos varios de la República Checa, de Francia. Hay uno de quijada de jabalí en Gotland, en la isla de Gotland, en Suecia. Y, de hecho, traje uno que es una quijada, que es una de caballo en este caso. Este instrumento tiene origen, digamos, no se puede seguir la continuidad hasta la prehistoria. Digamos que se puede deducir que se pudo utilizar en esos tiempos, ¿no? En África se utilizan en algunas zonas subsacarianas y fue importado con los esclavos africanos a América. En América todavía sigue vigente, digamos, este instrumento. En México, Venezuela, en Perú... Es muy popular en algunos estilos musicales. No sé si visteis alguna de las muelas de un caballo, porque esto... En Perú lo que hacían era dejar la mandíbula en un hormiguero de hormigas carnívoras y las hormigas se comen la carne y dejan todo el hueso limpio, ¿no? Bueno, la muela es impresionante. Si veis, el tamaño... Grande, ¿no? Bueno, lo que se hace es... Digamos que hay varias acciones aquí que podemos hacer. Una raspar... Voy a hacer un ritmo hasta de reggaetón y todo, ¿eh? Para que veáis que también... Para que vayáis para casa y podáis contar que escuchasteis un ritmo de reggaetón con quijada de caballo. Como no hay letra, ¿eh? Entra más fácil, es más ameno. Mejor. Si veis, al golpear en el lateral de la mandíbula tiemblan todas las muelas, ¿no? Porque están sueltas. Bueno, es bastante... Un instrumento bastante interesante. Tenemos también ahí en pantalla una... Un bajo relieve de la cueva de Laussel en Francia que tiene unos 25.000 años y que... Es un poco controvertido porque hay quien lo interpreta como un cuerno raspador. Es un cuerno, lo que tiene la mano. Con trece muescas. Pero también hay hipótesis que dicen que son... Que puede ser un calendario lunar. Aunque no son hipótesis excluyentes porque pudieron ser las dos cosas también. Los objetos tenían a veces varias funciones. No una única función. Y en el caso de los raspadores podía ser muy habitual que se utilizaran para otras cosas aparte de para hacer... Crear sonidos o ruidos. Los elementos entrechocados. Bueno, es algo muy evidente, ¿no? En la prehistoria, desde luego, otra cosa no. Pero el arte de golpear era algo que, bueno, se practicaba diariamente. Pues para hacer... Por ejemplo, para encender fuego. Para partir unos frutos duros, ¿no? Con una piedra. Seguramente esto se pudo utilizar como extensión del cuerpo humano. Estos son dos palos cualquiera. Estos los cogí del mar. Tienen esta forma así. Y seguramente, en un momento dado, cuando se dieron cuenta de que unas maderas sonaban mejor que otras, pues pudo surgir un poco el concepto de instrumento musical. No de coger lo que tenía esa mano y luego dejarlo allí. Sino de seleccionar, digamos, los materiales. Huesos también podían utilizarse. Estos no suenan muy bien, la verdad. Cualquier elemento... Estos son, bueno, meros ejemplos. Las claves afro-cubanas son un tipo de instrumentos emparentados con estos palos entrechocados, ¿no? Esto sí lo conocéis todos. Bueno, pues pertenecen a este grupo de instrumentos y son muy antiguos. Claro, casi imposible de identificar, a veces, en el registro arqueológico. Saber que esos palos se utilizaron de una manera musical. Los aborígenes australianos, por ejemplo, entrechocan los bumeranes. Hay muchas... En etnología hay muchos ejemplos de este tipo de instrumentos. Luego hay otros instrumentos que son la percusión, digamos, de objetos huecos. Hay una relación importante entre los recipientes y los instrumentos musicales. Cuando se dieron cuenta que un objeto hueco tiene una resonancia, pues, bueno, fue un gran descubrimiento. Aquí tengo varios ejemplos. Alguno natural, por ejemplo, este de aquí, de castaña de Pará. Son dos... Bueno, ¿esto a qué se puede parecer también? ¿A qué otro tipo de instrumentos se podría parecer? Quizá sea el origen de las campanas también, ¿no? Con un badajo dentro. Bueno, es un ejemplo de percusión de cavidades, de objetos huecos. ¿Qué pasa con estos objetos? Pues que como no necesitan tener una forma específica, como por ejemplo tenían... Los raspadores tienen unas muescas, pero todo objeto hueco suena. Pues cualquier objeto se puede utilizar para... De esta manera. Entonces es muy difícil de identificar. Ejemplo animal. Este. Un caparazón de tortuga. Si golpeamos donde salía la cola, tiene un sonido... Y a la cabeza otro sonido más agudo, ¿no? Esto todavía se utiliza en Guatemala y en México para... Bueno, en la música folclórica. Y es un instrumento precolombino. Allí le llaman ayotel. Y como es también un animal acuático, pues tiene un simbolismo relacionado con... Con la fertilidad y con el agua, ¿no? Un par de ejemplos interesantes de esto. Porque muchos de estos instrumentos se parecen a... Se parecen a, digamos, comederos, abrevaderos... Ese tipo de objetos. Incluso las canoas se utilizaron como instrumentos de percusión. Como objeto multifunción. Pues... Cuando necesitan salir de caza, van en la canoa y cuando quieren tocar, le dan la vuelta y tocan, ¿no? Este es un teponazli. Es... Es... Mesica. Un instrumento precolombino. Un poco más moderno. No es prehistórico, pero está emparentado con los tambores de tronco de la prehistoria. Y vais a ver que tiene dos lengüetas y dos sonidos también. Son instrumentos que se utilizaron en la comunicación para mandar mensajes. Como he hablado antes, como una especie... Tenían su propio lenguaje. En África hay un... El desarrollo del lenguaje de los tambores, bueno, es algo increíble. Otro ejemplo que tengo aquí es... Está hecho con calabaza y es un tambor de agua. Es una calabaza hemisférica, un trozo de calabaza llena de agua y se coloca otra calabaza flotando encima. Veis si... Pero lo que pasa al ponerlo en el agua... Esto, por ejemplo, se usa en México en la danza del venado de los indios yaqui, que representa, bueno, una escena de caza de un cazador que caza un venado y esto es el corazón. El sonido del corazón del venado, que cuando el cazador lo mata, pues el tambor para de sonar, ¿no? Veis que según deje más aire dentro menos... Así veis más fácil es mejor que tiene agua, ¿no? Bueno, esto en África, en Mali por ejemplo, bueno, las mujeres van a buscar el agua al río, lo llenan de agua, lo llevan en la cabeza para casa, cocinan con ello, lavan al bebé, tocan y luego la echan al huerto, ¿no? Para regar, o sea que... Es un buen ejemplo de recipiente convertido en instrumento musical. Y bueno, que pueda almacenar líquidos o alimentos, ¿no? Bueno, de los osteófonos voy a mencionarlos porque son instrumentos hechos de hueso. Por ejemplo, digamos que hay un hallazgo muy popular en Ucrania, en Mezin, de las casas del mamut, que son eso, son hechos con... Esas chozas están hechas con huesos de mamut. Y ahí se encontraron una serie de instrumentos que son aproximadamente unos instrumentos de percusión datados en el 20.000 a.C. aproximadamente. Hay raspadores, hay, bueno, cráneos que se percuten... Por el contexto en el que se encontraron se sabe que tuvieron un uso musical. Los litófonos, lo mismo. Hay varios tipos de litófonos. Digamos que en las cuevas se sabe que se aprovecharon, se golpeaban las estalactitas y estalagmitas. Por ejemplo, en Asturias, en Tito Bustillo, hay evidencias de esto. Incluso se acortaban las estalactitas para que sonaran, bueno, cuanto menos longitud vibrante, más agudo, ¿no? El sonido, entonces, para tener diferentes sonidos, incluso eso, cortaban las estalatitas y las golpeaban con palos, seguramente. Las tienen incluso marcadas con pigmento rojo o negro, marcadas las que mejor sonaban, ¿no? O las que sonaban, que no todas tienen por qué sonar. Luego hay también los gongs de roca, que eso igual pongo un vídeo un momento, porque es muy interesante que son rocas. Hay diferentes tipos de composiciones, pero bueno, hay las fonolitas, las hay en Canarias, por ejemplo. Las que voy a poner en el vídeo son de Azerbaiyán y suenan igual que una campana. Le llaman con de roca y son instrumentos que probablemente se vienen usando desde el neolítico. A ver si... Os voy a enseñar este vídeo de Azerbaiyán. Bueno, eso que suena, son rocas, aunque parezcan campanas. Es increíble, ¿no?, el sonido que tiene. En México también hay, bueno, en varias partes del planeta. Es un buen ejemplo de gong de roca. Suelen estar asociados también a pinturas rupestres. También hay litófonos portátiles, o sea, lajas de roca que se golpean, como si fueran también, bueno, como... Un xilófono sería lo mismo, pero de madera. Hay ejemplos, por ejemplo, uno de los ejemplos, o el más antiguo está, lo encontraron en Vietnam. Cuando iban a hacer una carretera, desenterraron un montón de lajas de piedra que se dieron cuenta que tenían una sonoridad, vamos, prominente. Por eso los interpretaron como litófonos, ¿no? Luego están los lamelófonos, que son instrumentos en los que una lámina elástica está fijada por uno de los extremos y produce el sonido en la vibración. Y uno de los mejores ejemplos es el arpa de boca. La que tengo aquí es de hierro, porque, bueno, proyecta más el volumen, tiene más sonido. Y, bueno, este tipo de instrumentos es también prehistórico. Los más antiguos arpas de boca tienen en torno a 4.000 años. No se sabe muy bien el origen del instrumento, porque se localiza en la zona del sudeste asiático, Oceanía. Voy a tocarlo, vais a ver que utilizo la boca de caja de resonancia, porque así prácticamente no suena, ¿no? Pero si la rima la boca... Esto lo iría sin dibujos animados. Por ahí, por ejemplo, la abeja maya, el saltamontes, cuando saltaba... Sonaba... tiene este sonido, ¿no? Se usa mucho en el cine, en efectos especiales. Bueno, pues es un instrumento prehistórico. Evidentemente, los más antiguos eran de caña, tallada la caña. Estos son dos piezas, la lengüeta y el armazón. Pero los más antiguos eran dentro de la misma caña, como ese de la imagen, se tallaba la lengüeta. Y ahí esos pueden ser precursores de instrumentos como la armónica y el acordeón, que son de lengüeta libre. Otro tipo de instrumentos de esta familia son las calimbas, que también, bueno, son milenarias, pero no se conocen tampoco en restos en la prehistoria, pero sí muy antiguos. Las bramaderas son otro instrumento emblemático de la prehistoria. Se encontraron... la más popular es la del arroz, en Francia, que tiene unos 15.000 años, y se descubrió en los años 30 del siglo XX, y se supo que era una bramadera al compararla con las de los aborígenes australianos. ¿Qué es una bramadera? Una tablilla con una cuerda en uno de sus extremos, ¿no? También las hay que tienen un mango de madera. Bueno, ¿cómo funciona? Pues al hacer el movimiento que vais a ver, bueno, está el diagrama ahí. Hay dos movimientos, digamos, este y a la vez la tablilla hace este. Yo digo siempre, como ejemplo didáctico, que si el puño es el sol y la tablilla es la tierra, va haciendo la traslación y a la vez la rotación, ¿no? El mayor número de hallazgos de bramaderas está en la cultura magdaleniense. Y, bueno, hay varios ejemplos en la cornisa cantábrica, hay varios posibles ejemplos de bramaderas, en la cueva de La Paloma, en Asturias, en El Pendo y en Altamira, en Cantabria, y en Aisvitarte, en Guipúzcoa. En Francia hay varios ejemplos también. Y, bueno, ya veis el sonido que tiene. Bueno, nos recuerda al bramido de un toro. Es lo que os decía antes en la magia imitativa. Este sonido de la bramadera en algunas culturas lo utilizan como imán para atraer el viento y la lluvia, ¿no? Emulando la voz del trueno o del viento. Es un instrumento que está en los cinco continentes y que, además, seguramente en invenciones independientes. Porque la usan los indios amazónicos, la usan los aborígenes australianos, la usan en África también... Bueno, en África es bastante curioso porque era un instrumento de control social también. Y que cuando, por ejemplo, iban a justiciar un criminal o apresarlo a casa, tocaban las bramaderas rodeando la casa. Bueno, hay muchas historias de este instrumento porque, de hecho, yo creo que es de los que más literatura leí, desde el siglo XIX hasta ahora, de la cantidad de historias que tiene detrás. En España se utilizó para espantar los lobos, también como juguete, y en sitios como Escocia, como amuleto, para protegerse de los relámpagos cuando tronaba, ¿no? Por eso le llaman Thunderspell, por allí. Entonces, bueno, incluso para guiar el ganado, espantar elefantes de las plantaciones, bueno, un montón de usos diferentes. Las flautas, bueno, las flautas son un mundo y son también, bueno, pues, de las piezas arqueológicas más abundantes. Digamos que ahí vamos a, voy a explicar que hay dos grandes grupos, las que tienen agujeros y las que no. Las que tienen agujeros se identifica más fácil como instrumento musical y las que no los tienen podían ser un tubo sin agujeros, podría ser una funda para guardar algo o otro tipo de, bueno, incluso si estuviera abierto por el otro extremo, pues, podría ser una cerbatana, un tubo para soplar los pigmentos de las pinturas, para avivar el fuego, bueno, podría tener varios usos. Luego, las flautas se dicen, yo hablo de flautas, pero en realidad cuando se encuentra un tubo con agujeros podría ser un clarinete, digamos, con tener una lengüeta simple o un oboe o una trompeta incluso, pero muchas veces como están rotos en las embocaduras no se sabe muy bien y la caña no aparece si era un clarinete o era una flauta. Muchas veces por defecto se dice que eran flautas. Luego también las embocaduras son curiosas porque, bueno, hay varios tipos en la prehistoria, podía ser el tubo abierto y soplar con soplo oblicuo, como el Nei, por ejemplo, o tener una escota dura en forma de V de U, como la quena o el sakuhachi, o también había, en la edad de los metales, en la edad del bronce, se empezaron a hacer flautas parecidas a la flauta dulce, que yo traje una de este tipo porque es más sencilla de tocar y está hecha de hueso de camélide, está concretamente. Bueno, suena bien, ¿no?, el hueso, el hueso cantor. Bueno, vais a ver unas imágenes de algunas de las más emblemáticas y de las más antiguas que se encontraron en Alemania hasta la fecha y hay una ahí abajo, la del fémur de oso de las cavernas de Eslovenia, que está en debate, digamos, si era un instrumento musical o no. El caso es que hay réplicas de este objeto y suenan y hay gente que toca, hace maravillas con él, pero no es un anime todavía que sea un instrumento musical porque sería un instrumento neandertal y tendría unos 60.000 años. Entonces, bueno, podría ser una de las pruebas de que los neandertales también practicaban la música. Muchas de las que se encontraron en yacimientos arqueológicos eran de huesos, de cúbitos o de radios de aves, de buitres, de cisnes, ese tipo de grullas. Luego están las flautas globulares, que son, digamos, los antepasados de las ocarinas modernas. Las flautas globulares no son, las otras eran flautas tubulares, en forma de tubo. Las flautas globulares tienen otro funcionamiento físico distinto. Y yo tengo algún ejemplo aquí, endográfico. Este es un cráneo de gamo, digamos que la cavidad resonante se hace con cera de abeja y carbón vegetal. Es un instrumento que usan los indios kiwi en Venezuela, en el Amazonas. Bueno, hace una nota solo, como una botella, ¿no? Lo hacía, o con algo de líquido. Esto se utiliza en rituales de enterramiento. Pero es un ejemplo de flauta globular que bien podría ser prehistórico. En la prehistoria se encontraron muchos de falanges de reno o de cérvidos, ¿no? Y aquí tengo uno. Normalmente se le hacían una perforación aquí y... Bueno, hasta que descubrí cómo sonaba, estuve soplando por todos lados, ¿eh? No vais a pensar que tiene su truco. Pero bueno, aquí veis, este es de ciervo, ¿eh? De la falange de un ciervo. Y eran, bueno, como veis, podrían ser instrumentos muy útiles para comunicarse. Porque suena bastante... Tiene bastante potencia. Hay un tipo de flautas muy interesantes, que son las flautas nasales. Que todavía siguen... Bueno, los hay en los cinco continentes. Lo que pasa que, por ejemplo, en Oceanía todavía siguen siendo bastante populares. Es en Hawái, en Manuatu. De hecho, bueno, fue el Capitán Cook el primero que descubrió la técnica de ejecución de estas flautas. Pero se cree que pueden existir desde el neolítico. ¿Cómo se tocan? Bueno, se sopla por una fosa nasal. Este es el gran éxito en la época del COVID. Me hago el PCR aquí. No, 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 no. Bueno, hay una conexión mística entre el soplo nasal y el alma. Entonces, en muchas de estas culturas, por ejemplo, en una flauta de cortejo en Hawái. Y incluso esta conexión mística del alma y el aliento nasal, perdura hasta la actualidad cuando alguien estornuda. Y decimos, salud, se cree que puede venir de la creencia de que una explosión tan violenta como un estornudo puede expulsar el alma afuera. Entonces, bueno, es curioso eso. Pablo, perdona, 10 nos quedan. Vale, vale. Bueno, voy a intentar. Entonces, bueno, quería enseñaros una flauta hecha con hueso de, perdón, con pluma de buitre. Es una pluma, tiene una boquilla. La boquilla no es igual que las prehistóricas, pero sí, bueno, el material podría usarse. ¿Por qué no? La boquilla no es igual que las prehistóricas, pero sí, bueno, el material podría usarse. suena bien, para ser una pluma, bueno, voy a enseñaros las trompetas, que las hay de varios tipos, las de cuerno animal muy populares, la primera referencia escrita está en la Biblia, en el asedio de Jericó, que con unos cuernos de carnero, los sofáres, derrumbaron los muros. Este es un cuerno de toro, muy sencillo, pero un instrumento muy importante, muy interesante para mandar señales. Claro, también los hay cuernos de muchos animales, por ejemplo este de Antílope, Antílope Gran Kudu, mirad el tamaño del cuerno, si lo pongo aquí, igual hasta pego en el techo. Bueno, esto hace muy bucelas también en Sudáfrica con este tipo de instrumentos. También se hacían de colmillo de elefante, que son huecos, e incluso de hueso humano, hay ejemplos, el kangling en el Tíbet, la caracola, también un instrumento muy utilizado en la prehistoria, tanto como megáfono, megáfono pues al hablar por dentro, cambia el timbre de la voz y bueno, se supone que, por ejemplo, los líderes de los grupos podían hablar a través de una caracola y transformarse su voz en la de un espíritu, la de un dios, imponer un poco, infundir miedo, digamos, en los súbditos. Pero también se usaba como trompeta. Si introducimos la mano aquí, haciendo una técnica que en inglés se llama hand stopping, podemos cambiar la nota. Bueno, así un poco rápidamente, como en la Asturias Patria Querida, que vengo de ahí, de Asturias, ¿no? En la más antigua se encontró en una coda francesa, tiene unos 17.000 años, pero en el Neolítico fueron muy comunes, en la zona mediterránea sobre todo. Y voy a enseñaros una trompeta cerámica también, de los arebacos, de la Edad del Hierro, de la Edad del Hierro Celta, aproximadamente en el segundo siglo a.C., en la zona de Numancia, Calatañazor, se encontraron este tipo de instrumentos de cerámica, se llaman trompetas ultracirculares. Y se sabe que se utilizaron, pudieron utilizarse en contextos bélicos, pero también rituales, porque, por lo visto, bueno, es un instrumento bastante complejo de fabricar y un trompetista, que yo no soy trompetista específicamente, pues puede sacar, puede hacer milagros con ella. Bueno, ahí porque metí también la voz por dentro, ¿no? Pero bueno, es un instrumento interesante. Los tambores, curiosamente, bueno, los tambores más antiguos que se encontraron son de cerámica y tienen esa forma. Nos pueden recordar a la darbuca, al yembé, a ese tipo de tambores que conocemos tan populares hoy en día. Y en la zona de, curiosamente, de los más antiguos se encuentran en la zona del centro de Europa. También hay representaciones iconográficas en Egipto, muy antiguas, y, bueno, los más antiguos, pues se lo tenían en forma de cáliz. Y el arco musical, pues se considera, digamos, el ancestro de todos los instrumentos de cuerda. Utiliza, igual que el arco de boca, la boca como caja de resonancia. Hay una... Es bastante controvertido el origen del instrumento, porque está muy relacionado con el arco de caza. No se sabe si fue la invención simultánea o incluso la del arco musical anterior, porque, de hecho, es más fácil hacer un arco con una cuerda que vibre que hacer un arco con una flecha que sea capaz de volar decenas de metros y atravesar el cuerpo de un animal. Es mucho más complejo eso que hacer un arco musical. Este de aquí tiene una cuerda de guitarra. Normalmente, los arcos musicales que hay en África se hacen con tripas de animal, tendones... Bueno, entretenido, el arco musical. Es un instrumento que todavía en muchas etnias de África todavía se utiliza. Hay una pintura controvertida también en Francia, que es esa, en la que hay una figura humanoide con cabeza de bisonte que algunos investigadores interpretan que está tocando un arco musical. Otros dicen que puede ser una flauta nasal y otros que ni siquiera es un instrumento musical. Pero, bueno, siempre que se habla del arco musical suele hacerse referencia a esa pintura francesa. Si luego os dais cuenta, esto enderezaron la vara, aquí porque esta no tiene mucha curvatura, pero en otro arco tradicional africano que se ve mejor la curvatura, al enderezarla y ponerle un resonador de calabaza está más cerca de inventar el laúd, ¿no? La familia de los laúdes, a la que pertenece la guitarra, por ejemplo. Y si unían varios arcos en una misma calabaza como caja de resonancia, pues tenían un instrumento con una nota por cuerda de la que derivaron también luego las arpas y las liras. Y, bueno, creo que voy a finalizar hablando de los mirlitones, que los mirlitones, bueno, y los cambiavoces, que son mecanismos, herramientas para cambiar la voz. Uno de ellos, como os comenté antes, era el utilizar objetos huecos como megáfonos. Y otra, utilizar membranas resonantes hablando a través de ellas, distorsionamos la voz. Esto es lo que, bueno, aquí se conoce también, bueno, mirlitón, cazú, en Cádiz las chirigotas, no sé si le llaman pito, en realidad es una membrana, eso, muy de papel, esta es el petín, le llaman petín, es un juguete que es papel de seda en un peine. Y puedo hacer, bueno, pues, o puedo cantar cualquier canción, ¿no? Simplemente canto a través de la membrana y se produce esa distorsión del sonido. Hay flautas que incorporan esto en la zona de Asia y, bueno, es un instrumento que ya se sabe que se utiliza desde el neolítico. Los tradicionales utilizan de membrana a la de murciélago una tela que teje en las arañas, diferentes materiales que son perecederos, pero, bueno, se conocen por la etnología. Y, bueno, creo que con eso ya tengo... se nos acabó el tiempo, ¿no? Ah, salió opaco. Bueno, va, vale. Deciros, bueno, es que esto normalmente hablo una hora y media de estas cosas. Igual me aceleré un poco al principio también. Deciros que tengo también un libro disco que no es precisamente de instrumentos prehistóricos, pero sí utilizo muchos instrumentos de este tipo, de los que tengo aquí. En lo que cuento también la historia de... Bueno, diferentes historias como la de las... Hay un tema dedicado a los misterios de las líneas de Nazca, a Kukulcán, hay un tema de percusión acuática que es una versión de unas mujeres que hay en las Islas Banks que hacen música con el agua y todo ese tipo de cosas. Bueno, si os interesa lo tenéis ahí en la salida y nada, encantado de estar aquí con vosotros y, bueno, en esta situación tan extraña, pero, bueno, estoy... Tengo que agradecerle a Paco que haya confiado en mí para esta sesión y, bueno, espero que nos veamos algún día más, algo otra vez. Gracias. Gracias.